¿Quién iba? Ven, a viajar con espacio Pensé en retirarme, la caída fue muy fuerte la verdad De hecho en algún momento quedé como un poco mareado, no sabía que estaba pasando Pero ya como que me repuse Y nada, dije voy a intentar, estoy en Colombia, estos son los campeonatos nacionales La verdad que si hubiera sido otra carrera me hubiera retirado Pero bueno, intenté, perseguí, me costó mucho volver a entrar Y fue cuando decidimos hacer la carrera con Sosa Sosa vuelve y se cae, la verdad que parecía que no iba a ser nuestro día Pero al final pude rematar bien el trabajo del equipo Y la medalla de oro para el antioqueño de la Education Fair Ganador del año anterior de la etapa en la Vuelta a España Sergio Higuita Odo Bueno, ahí está entonces el señor gobernador Ya el doctor Mauricio ha puesto la camiseta Viene ahora la medalla de manos del doctor Barragán, gobernador del departamento La felicitación Están los, mala foto A ver, le gané, le gané, estaba golpeado un poquito Pero igual, la satisfacción también de la medalla Gracias doctor Mauricio Gracias al señor gobernador Quedan los tres y los invito para que escuchemos las dotas Del himno del departamento de Antioquia Gracias a todos los que nos acompañamos No hay nada, no hay nada.